Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en el Cimarrón, el Cerro El Cimarrón, Honduras, Centroamérica para el Mundo. Miren qué precioso está en esta maratón, esta mañana que nos ha regalado. Aquí está neblinado, allá a dos mil metros, allá hacia abajo está la capital, pero no se logra visualizar un poquito ahí, pero casi no. Hay bastante neblina y esa es bendición para cada atleta que se notó. Y está como brisando también, ¿verdad? Así que todavía nos falta como un kilómetro para poder llegar a la famosa placa, que yo creo que por ahí vamos. Así que ahí les seguimos informando. Saludos al equipo GDM, a mi familia, allá en Estados Unidos, a mis nietos, a Noami, a Asunce, a André y a Lizzy, y a mis nietos aquí en Honduras. Y mi nieto, lo vi que te la perdiste, pero bueno, ya habíamos hecho este recorrido allá a la cima. Es la famosa placa que vamos a llegar, tal vez pasamos por ahí, no sé cuál es el recorrido, pero aquí vamos, vamos piernitas, vamos piernitas, vamos espalda. Este es mental, este es mental, no es fácil, pero sí se puede. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos piernitas, no es fácil, pero aquí vamos, aquí vamos. Vamos, piernitas, guau, vamos para la placa, ay Dios mío, ay. Sonríe, no tendrá otro día como hoy, sí, hombre, uy, quiero agua. No tendrá otro día como hoy, sí, no, deje el agua olvidada, aquí viene, chao, démosle, démosle. Vamos hacia la placa. No te detengas, ok, vamos, 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 se quedó la, se quedó, ok, hay que seguir, hay que seguir. Ok, efectivamente vamos los últimos de 12, pero bueno, aquí vamos, vamos piernitas, tienen premio, tienen premio en la noche con cofalito. Ok, vamos, ok, vamos, bueno, aquí vamos rumbo a la placa. No importa, o no importa, lo importante es apreciar el camino. Bueno, vamos rumbo hacia la placa. Amorcito corazón, yo tengo tentación de agua. Ay, qué dura hidratación, hidratación. Me dijeron que en la placa hay hidratación, ojalá nos hayan dejado un poquito de agua, ya que somos de los últimos. Guau, sigue, sigue, sí, aquí voy, aquí voy, capitanes, qué bárbaros son ustedes. Kevin, Nelly, la negrita, son bárbaros ustedes con estas rutas. Guau, apenas llevo 4 kilómetros y son 12, ay, Dios mío. Pónganle piernitas, vamos. Ustedes tienen premio el día de hoy. Las espaldas, brazos, mentes, pónganle. Voy a poner a ver una buena película de corredores de montaña, ay. Ay, ¿por qué me meto a esto, Dios mío? Guau, con 65 años y yo metido en esto, qué barbaridad. Ay, ay. Qué bárbaro. Ay. Ay. Estoy subiendo a la cima, al punto más alto, que se llama la famosa placa, donde solo los atletas de montaña pueden llegar. Guau. Guau. No sé si viene el guato, atrás. No. Guau. No hay azúcar. No hay azúcar. Guau. 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 Vienen dos. Guau, guau, guau. Yo pensé que yo era el último. Guau, vamos, vamos, vamos. Ya la logramos y nos llegamos ahí y nos fuimos, porque después solo para hacia abajo. Bueno, eso es lo que dice el capitán, no sé. Saludos al equipo GM, a mi familia, a ti también y a todo aquel que esté viendo este video. Guau. Hola, ya te la volaste. Ya. Démosle, démosle. Ya, ya, ya. Hijo, hijo, ya te la volaste. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos, vamos, vamos. Ok. Bueno. Vamos a seguir con ellos. Vamos, vamos, piernitas. Pueden, ustedes pueden. Tienen, tienen, tienen cosas. Tienen premio en la noche. Cofalito les voy a poner. Vamos, vamos. Vamos, bueno. Saludes, saludes. Saludes a Honduras, Centroamérica y el mundo. A Globo, Terráqueo, a todos aquellos atletas montañistas que están ejercitándose y están en maratones en el mundo el día de hoy. Muchas felicidades. Subiendo más de 2.000 metros de altura en el Cerro El Cimarron de Honduras. Es Centroamérica para el mundo. Y estamos llegando con estos dos atletas. Somos los últimos. Y estamos ya llegando a la placa. Hoy, 21 de julio del 2024. Apoyando en esta maratón. Atletas, atletas. Atletas, atletas. Así que, hemos llegado, pues, a la placa. Esta es la famosa placa. Y aquí estamos. Es una bendición. Así que, bueno. Aquí tenemos 4 kilómetros. Faltan 8 todavía. Si se puede, como decía Cantibula. Vamos, vamos, vamos. Me muero de sed. Wow. Me dijeron que en la placa había un oasis, pero no lo miro. Ah, ya está. Ok, aquí vamos hacia abajo. Aquí nada más con cuidado, porque si no, van a tener que venir a trelos de la Cruz Roja. Efectos de correr. Felicidad total. Claro que sí. Listo. Claro. Seguimos bajando. Con este oasis. Dicen que hay burras con carne. Frijoles, agua. Coca-Cola. Bueno, ya no tomo Coca-Cola. Tengo dos años. Voy a cumplir los dos años de no tomar Coca. Por mi, esa diabete, jodido. Pero, aquí estamos y ahí vemos. Aunque sea agua que me regalen. Uy, wow. Eso. Vamos a ver otra, 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 otra. Vamos, vamos. Eh. Ahora con el lado, con la otra pierna. Ahí. No, la otra, la otra. Eso. No es fácil, pero sí se puede. Este muchacho está desde las 4 de la mañana aquí. No crean. Aquí durmió. Para esperar a los atletas. Esta es una bendición. Esta gente del estad que se pone ahí listos a ayudarnos. Marca. Marca. Que llegué a la placa. Increíble. Llevamos 4 kilómetros. ¿Ah? Para usted no hay agua. No hay agua. Ay, qué barbaridad. Terrible. No hay agua. No hay agua. Pero sé que mi corazón es grande. Y sé que le voy a llamar ahí la atención. Es decir, no le doy agua. Un mensaje a la juventud. Ahí, que ejerciten siempre. Bueno, gracias. Ábramelo ahí que yo no puedo. Esta es felicidad. Yo no tengo ni chance. Ni fuerza de tomarme. Mire qué rico. Aquí está. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver aquí. Vamos. El agua. Primero, hay que... Yo les dije, carita. Les iba a dar un premio. Ahí está. Y ahora, a tomar agua. Listo. Bueno. Sí, es que ya. Pero, ahorita, ya no me están regresando. No, pero están regresando. ¿Cómo se siente, hermano? Excelente. Yo, desde aquí, de la parte, están siguiendo la marca. Bueno, ya nos están regresando. Aquí tenemos cuatro kilómetros. Nada más. Cuatro kilómetros. Faltan mucho. Falta lo bueno. Todo para abajo. Sí, sí. Bueno, aquí vamos. Creo que algunos han tomado rumbo diferente. No van a ser los doce. Ojo. Porque han vuelto a salir al mismo lugar. Pero el capitán, en el inicio, dijo, levanten la frente, la vista, para que puedan visualizar dónde está el camino a seguir. Está bien señalizado. No creo que se pierdan. O nos perdamos. ¿Ok? Y vamos. Vamos, 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 pirametas. Y vamos. Vamos, vamos. Eso. No. Wow. Oof. soldado caído me deslizé pero aquí estamos no te levantes no te levantes todavía da la bendición o la bienvenida a Cimarron DM te da la bienvenida a Cimarron de este golpe quedé como loco ahorita bueno levantémonos bueno metí las manos estoy en el piso me caí pero vamos para tu vida vamos aquí vamos aquí vamos vamos sí me caí aquí vamos seguimos bueno esto es lo que pasa en los en los maratones venía como 80 kilómetros y me di al suelo pero así es siempre hay huellas en cada maratón y hoy pues gracias a Dios salí leso solo con las manos que me raspe pero aquí vamos bueno vamos 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 hacia abajo así que solo armando no es fácil pero si se puede y solo mira donde vas a poner cada pie porque vas hacia abajo ya te caíste la primera vez probablemente vienes ok ella 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 él yo pensé que era el último hay otro último bueno wow entonces era el antepuntivo pero ahora ya quedé en último wow bueno ni modo así que hacia abajo dice hasta las carretas corren bueno vamos a ver si sacamos un poquito más de tiempo para poder lograr estos 12 kilómetros que no es fácil los 4.5 kilómetros que recorrimos ahorita es solo hacia arriba y aquí vamos como con 6 no sé si vamos hay algo atendiente depende aquí vamos así que ahí les ahí nos vemos más tardecito aquí vamos pues bueno aquí si es mira la ciudad está neblinado bueno aquí vamos orgullosos de esas locas que corren orgullosos de esas locas que corren wow y el enamorado enamorado de esto que llaman correr bueno aquí vamos quiero café no hay azúcar haz que los días cuenten si guau que lindo creo que somos los últimos con esta muchacha no hay mejor terapia que subir al cerro que belleza papá soy el último bueno creo que acá me ha agotado pero la meta es yo soy el último pero allá va otro adelante por lo menos a veces le voy a pasar no se como haríamos pero me lleva como 400 metros y no se deja pasar pero le voy a pasar cállense ya lo voy a cazar cállense va volado va volado allá va allá va allá va lo llevo cerquita somos los últimos cállense que le voy a pasar ahí va ahí va ahí va ahí va vamos a espinarnos siganme espinando allá va allá va son los últimos pero pero la gambulla la gambulla la gambulla pues le voy a pasar ya no voy a dejar el último tranquilo tranquilo tengo que pasarle mi objetivo es pasarle corre 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 la vida es una maravilla si yo te lo puedo decir que si porque a mis 65 años yo me siento contento y feliz miren que miren que había estado aquí ganada yo quisiera meterme aquí no aguanto ay ay que ricos agua que ricas agua Qué rico Qué rico Qué rico ¿Qué es eso?